ok, ahí prendió la camioneta prendió no está rechinando la banda no está rechinando la banda, pero se escucha un balerito seco que es el de la polea del tensor se escucha seco limpie bien aquí, vamos a ver traete el multímetro para checar la carga, vamos a ver si no marca lo de la pila y bendito cristo todo poderoso y glorioso y maravilloso y eterno gracias no está marcando la pila ya gracias a Dios a mi también me tiene así con los pelos de punta de que por qué, por qué es que está marcando eso, pues si se supone que estaba trabajando bien la camioneta ponle, checate la carga entonces, esto también yo creo que tenía que ver muchísimo, estaba lleno de sarro, completamente lleno de sarro estaba esto entonces, ya cambié la liga del inyector 4, que es donde estaba agarrando aire este limpiamos bien esto también apretado, limpie los postes bien la pila la cargué bien, bien, bien entonces ya ni está rechinando miren no está rechinando se escucha ahí un zumbidito, pero ese es el valero ese zumbidito que se escucha, ese es el valero y ese otro zumbidito es el power que le hace falta poquito este aceite líquido de freno entonces, al revés el rojo para allá el rojo para allá vamos a ver cuánto está metiendo de carga 14.23 igual el chavo ya cuando me lo me la revisó, me lo checó 14.23 muy bien, gracias a Dios gracias a Dios ahí está jalando entonces ya ahora pues armarla terminar de armarla toda gracias a Dios muy bien hijo, gracias te amo besito mándale ay, mándale ay memo ay memo show ya ya dale yo armo todo lo demás ah, ese es tuyo te lo trajo Pepe